Hola mi gente hermosa de YouTube, a todos ustedes como siempre muchísimas gracias por la visita que le hacen al canal. Oficialmente el día 20 de marzo comenzó en todo el hemisferio norte la temporada de primavera. Esto va a durar hasta el día 21 de junio y hoy tenemos 10 fragancias excelentes para recomendarles a ustedes. Se pongan, no escatimen en estos meses venideros. La temporada de primavera me encanta porque hay momentos del día donde haces fresco, donde haces un poco de temperaturas más bajas. O puedes usar ahí alguna que otro tipo de fragancia, gourmand, para invierno, potente, pero también hay días de intenso calor. Y puedes usar el mismo tipo de fragancias que te pones para el verano. Si quieres saber cuáles son estos 10 perfumes, quédate ahí y suscríbete en lo que te pongo la intro. Nos vemos ya, miren. Vamos a hacer esta lista de fragancias de manera diferente en este video del día de hoy. Primero voy a mencionarles 5 perfumes que vamos a decir que son menciones especiales. Fragancias excelentes que huelen muy bien. Y luego les voy a mencionar para mí mis 5 perfumes favoritos para esta temporada de primavera que voy a estar yo rockeando con muchísima fuerza. Con las menciones especiales empezamos con Gentleman Only de Givenchy en general. Toda la línea Gentleman de Givenchy es muy buena, tiene un aroma exquisito. Es una fragancia fresca, amaderada, con el Amy, con frutos cítricos. También tiene por ahí algunos acentos de cuero. Este es un perfume exquisito que huele muy bien y esta es mi primera misión especial para ustedes en este video. Seguimos con un viejo conocido. Aquí tenemos Lo d'Issi Pogon de Isimiyaki. Esto es una fragancia que fue lanzada en el año 1994, fresca, cítrica, marina, ozónica, un poco acuática por supuesto. Y estas notas marinas ozónicas se las va a dar una sustancia, como decir un componente sintético que se llama el calone. Fue descubierto en el año 1966 como dato curioso por la compañía Pfizer que es la misma que aprobó la primera vacuna para el COVID. So, no relacionado, solo un dato curioso, pero calone es esta nota peculiar que tiene este perfume. También hace un poquitico de todas las fragancias frescas de Isimiyaki, algo única. So, siguiente mención especial Lo d'Issi Pogon de Isimiyaki. Seguimos con las menciones especiales y para ello continuamos con una fragancia, una de las casas más reconocidas a nivel global en moda y en perfume. Estamos hablando de Hermes, esta es de la línea Tierra Hermes, esto se llama El Intense Veriver. Esto es una fragancia muchísimo más madura, más hecha, recomendada para los hombres de más de 40 años por esta vibra que tiene terrosa a madera, con gran calidad, con gran clase. Esto es una fragancia exquisita para usar en todo momento del día en estos meses de primavera, sea por la mañana o por la noche. Perfume de gran calidad, excelente recomendación. Esto es El Intense Veriver de Tierra de Hermes. Es un delicioso veriver. Aquí, si eres fan de esta nota, de este acorde en la perfumería, seguimos con un perfume que tiene una vibra muy semejante a Dior Sauvage. La diferencia es que es muchísimo más barato, también tiene una muy buena proyección. Duración atrae complementos esta fragancia y esto se llama Coache for Men. Ideal para usar por la noche, cuando hay temperaturas muchísimo más frescas, un poco más frías. Esto es una fragancia frutada, cítrica, dulce, perfume genial, que tiene un aroma fantástico. Siguiente recomendación y mención especial de este video, Coache for Men. Siguiente y última mención especial, es una fragancia que me tiene conquistado. Fácilmente pudo haber estado en los top 5 de esta lista, pero solo llevo una semana usándola. Quiero familiarizarme muchísimo más con ella, pero tiene un aroma espectacular, huele genial. Y esto es de la casa Bulgari. Esto se llama Bulgari Men Extreme. Esto es una fragancia que su creador fue Alberto Morillas, el excelente master perfume, que tiene perfumes en su palmarés como Acqua Di Gio, también tiene Dolce Gabbana Light Blue. Para muchos es el perfume mejor de hombre de verano. También hizo Calvin Klein One, la primera fragancia unisex que existe. Esto es una fragancia cítrica con bergamota de calabria, la más codiciada. También tiene cardamomo, genial. Notas amaderadas, very, very, benzoína para darle este atractivo. Un perfume genial, huele fantástico. Ya les digo, fácilmente pudo haber estado entre los 5 primeros de esta lista del día de hoy. Fabuloso para estos meses de primavera. Tarde y noche puedes usar este perfume genial, huele fantástico. Es el que tengo puesto ahora mismo y realmente me tiene conquistado. Me ha enamorado del perfume económico, muy bueno, huele fantástico. ¿Qué más se puede pedir? Ahora sí, nos vamos con el top 5 de esta lista. Los perfumes que más me encantan a mí de mi colección. Que voy a estar rotando excesivamente en estos meses de primavera. Vamos a comenzar la posición número 5, Lacoste Long Intense. Esto es un perfume que tiene un equilibrio, precio, calidad excelente. Una fragancia afrutada, cálida, especiada, cítrica. También tiene por ahí algunos acordes amaderados, floral, dulce. Que le da ese tono sexy. Que por supuesto viene súper bien para los perfumes en nosotros los hombres. Lo agradecemos. Esto es una fragancia que yo no les puedo explicar cuántos complementos inesperados me ha aportado. Un perfume genial, me encanta. Lo puedes usar sobre todo para las noches más frescas de esta temporada de primavera. Lacoste Long Intense. Posición número 5. Este top de mejores perfumes para la primavera. Siguiente fragancia y posición número 4 de esta lista de mis favoritos para primavera. Se llama Ginger Lover de Asaro. Esta es otra de mis conquistas. Un perfume que me tiene enamorado. Lo he usado bastante por los últimos días. Este es un perfume cálido, especiado, bastante especiado. Amaderado. ¿Ustedes han probado alguna vez Asaro Wanted by Night? Bueno, esta fragancia tiene un ADN bastante parecido, pero es menos dulce. Es una fragancia menos seria, pero más jugadora, más sexy, más juvenil. Igual con una excelente duración, al menos 6 horas, pues bastante decente. Esta es una fragancia que tiene un aroma increíble de mis nuevas conquistas. Me encanta este perfume. Ginger Lover de Asaro. Fragancia genial. Posición número 4 de esta excelente lista de fragancias para primavera. Posición número 3. Tenemos Blue Noir de Narciso Rodríguez. Y este para mí es una de las mejores creaciones del diseñador Narciso Rodríguez. Esto es una fragancia para los días mucho más cálidos. Te pones este perfume que tiene como una vibra helada, como de hielo o algo así. Te da esa sensación fresca cuando te lo pones. Esta fragancia es afrutada. Tiene también esta vibra como de limpio, como jabonosa. Una fragancia que huele magnífico. Ideal. Ganadora de complementos para ir al trabajo, para estar en oficina, sitio cerrado. Vas a llamar la atención de manera muy placentera. Perfume genial. Posición número 3. Blue Noir de Narciso Rodríguez. Y esto tiene una concentración Eau de Toilette Extreme. Tiene una duración ideal, ya les digo, para el uso en las 8 horas de trabajo. Posición número 2. Esta es una fragancia excelente. Yo no soy muy fanático de hacer recomendaciones de compra de perfumes a ciegas. Pero este es uno de estos perfumes que yo no encuentro como alguien no le puede gustar en este olor. Son 99.9% de las veces. Seguro que es un perfume que te va a encantar. Te lo puedes comprar a ciegas si así lo deseas. Esto es de la casa Prada. Esto se llama Amber Pogón. Esto es un perfume exquisito. Se dice que la casa Prada en la perfumería son los número uno en hacer fragancias con esta vibra limpio, jabonosa, fresca, ideales para oficinas, para reuniones profesionales, para entrevistas de trabajo masculino. Esto es un perfume con olor a limpio, exquisito. Una fragancia ambarada, almizclada, frutal, cítrica. Un poquitico por ahí con unos tonos de cuero. También tiene vainilla. Ahí hay un acento un poquitico dulce sin que llame muchísimo la atención. Una fragancia con una duración bastante decente, aproximadamente 6-7 horas. Un perfume que me encanta. No te lo puedo recomendar más. Hasta aquí, realmente todas mis recomendaciones en este video han sido para que no rompa tu bolsillo. Para que puedas comprar, puedas adquirir sin ningún problema y oler extremadamente exquisito. Este es uno de esos grandes ejemplos. Posición número 2, Amber Pogon. Esto es de la casa Prat. Posición número 1 de esta lista de fragancias en este video de primavera edición. Diseñador. Estamos hablando de una fragancia súper distintiva. Para mí, hoy día, la mejor de la casa. Y estamos hablando nada más y nada menos que Chanel Allure Homme Sport EU Xtreme. Esto es una fragancia súper distintiva, diferente. Te hace separarte un poquitico más del resto. Por eso me gusta muchísimo más que Blue de Chanel que tiene ya un ADN súper conocido. Realmente, las personas si se acercan, te van a complementar porque hueles bien. Pero esto es oler bien. Esto es oler diferente. Si eres como yo, te gusta marcar diferente. Mi recomendación número 1 para esta temporada de primavera es Chanel Allure Homme El Xtreme. Esto tiene mandarina, esto tiene abatónca, menta, fresco, especiado. Tiene sándalo, tiene algún acento por ahí también, algo dulcecito. Una fragancia espectacular. El mejor ADN hoy en día en mi criterio de la casa Chanel. El perfume genial que te lo tengo que recomendar. Aunque es un poquitico costoso en mi criterio, sí que vale la pena invertir un poco en esta fragancia. Muchísimas gracias a todos por mirar este video. Dale like, por favor, si te gustó. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos pronto con otro videíto. Suscríbete si te gustó, por supuesto. Chao, nos vemos. Chau.